Mambo Yo Yo Monsieur Mambo Mambo Yo Yo Ay Señor Mambo Mambo Yo Yo Muntala ni Mambo El agua Mambo Yo 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 Mambo Mambo Yo 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 mismo soy Mambo Yo Yo Mambo Matumba Yo Yo Mambo Yo Yo Yambula Mamboanga Tata Pica Mambo Mamboanga Oh Yeah Mambo Mambo My Way Mambo Yo Yo Mambo Miguel Mambo Yo Yo Soy la esencia de la rumba Soy el centro del sabor Yo soy Mambo, yo soy niño Soy el agua Yo mismo soy el terror Porrrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo Zon, 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 ba, ba, eh 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 Pájaro lindo, zum, zum, pájaro lindo de la madrugada Zum, 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 bá, bá, eh Qué lindo viene ese sontel, cantando su mambo y oyón Su palomote en el mar Pájaro lindo, zum, 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 zum Oye Mambo Yoyo Oye Mambo Yoyo